hola perdón que se me escuche mi vocecita así como que medio agitada ando súper cansada, súper súper cansada este nada más les quiero mostrar que vine de fía peña y estoy chicas estoy hasta sonido voy a voltear la cámara además para que me vean cómo estoy súper sudando, vean súper súper sudando las amo súper cansadísima estoy cansadísima, a ver, ahora sí las le doy, espérame déjenme prender el otro teléfono y aquí creo que las puedo leer necesito un respiro voy, 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 mi amor ahí está, a ver espérame que me estoy aventando un comercial a ver, ahora sí, de Andrea, hola Luis Andrea, Sinaí, Osiris, hola mi amor, ¿cómo estás? Pia, este, este, Maripaz, hola Maripaz Rose, Mónica, todas, todas, muchísimas gracias, que voy súper atrasada, miren pero, ¿cómo estamos? ¿estamos bien? ¿qué tal les pinta el día? a ver, voy a ver si voy a jalar la sillita, ya está ay, no, porque se me cae a lo mejor así ya quería sentar un poquito, estoy aquí en mi mesa, en mi mesa y este, tengo todas las manos llenas de slime me iba a poner guantes, pero el sábado se me cayó mi uña entonces, me las voy a, me las estoy retocando y todo y ayer me estaba esmaltando esto, porque tengo una idea de ponerme aquí algo pero tengo una idea pero, ¿cómo están? déjenme leerla Pau, llegando, judí, despeguita, hola mi amor, ¿cómo están chiquitas? Gris, Isabel, cordín, hola Pau, oye, mañana, ¿qué tal está para ir a plaza? de hecho, creo que también tengo que ir mañana tengo que ir por un producto que encargué blanca, niqui, aluma, igual mucho calor demasiado, se los juro, estoy súper sudando y todavía me falta mi comida, ¿eh, chicas? esta semana que pasó, pues estaba, estaba un poquito ausente porque sí se me juntó el trabajo tengo para entregar, ahorita van a ver déjenme traerla ya son pedidos que tengo que entregar, esta les voy a enseñar espérate está algo pesada la caja y aquí lo que estuve separando las voy a mover tantito, ¿eh? hola Ani, hermosa, ¿cómo estás? vean, ya aquí tengo todo lo que es pedido todo esto y es lo que tengo que entregar todo esto ya, ya, o sea, como quien dice todo esto ya está alquidado vean nada más todo lo que tengo que empacar ya son este pedidos hasta slime, viene aquí, mire slime, bufes un buen de cosas que tengo que tintas, efectos del glow todo eso es lo que tengo que entregar más aparte estas bolsas que también ya traje unos slime, me pidieron cajas de slime que les voy a mostrar unas nuevas que traje de una nueva tienda este está increíble, les va a gustar este unos tattoos, miren ajá, me voy a poner una y otras cosas que tengo por acá o sea, que tengo muchísimo por mostrarles mucho, mucho, mucho miren estas boquitas créanme que no ya ven que ya no me pinto los labios pero ahorita las leo, mis amores acabo de ver tu video de slime con bolitas ¿te gustó? este, vas a hacer ¿qué vas a hacer con eso? este, son pedidos mi amor son pedidos pero pues de una vez aprovecho porque dentro de los pedidos me traje una miren, me traje estas pegatinas que estaban ahí en JR RJ, me acuerdo pero de esas de las que ya están súper abandonadísimas vean cómo está súper abandonadas y las vi ahí botaditas y que me las agarro me las dieron en 30 pesos pero no sé pero presiento que esto va a estar bonito les digo yo compré esta porque son mis labios acuérdense que yo soy una bratz y me gustó esta porque así como para poner una foto perdonen mis manos llenas de slime necesito que se seque para que para retirármelo este porque ya ven que todo me critican che vieja todo chinga todo les hace daño en este arbolito porque me regaló mi chiquitita Judith Sol está hermoso entonces este estas pegatinas esta déjenla acomodo mi cámara dejen acomodo mi cámara a mantas miren trae su es una de si este es de Huda Beauty miren realmente pues yo el labial pues no copo por eso me delineé los labios me los pigmenté pero bueno no está de más que los tengamos ahí por alguna ocasión yo realmente a mí es que la cajita me gustó yo no lo compré por las pinturas si no lo compré por bueno supongo que le puedo sacar esta cosa esta cosa se la puedo destruir y quedarme con la pura cajita y guardar no sé en mi bisutería o alguna cosita especial así pausa los parches para los labios no ando bien atrasada es que o veo aquí la cámara o me pongo acá el celular para ver los comentarios o les enseño o platicamos ustedes díganme mis manos que pena van a decir ay pinche muy grosa la bata en las manos de la vez que todo les enferma este les va a super encantar no quiero mostrarles todo porque no tengo mucho tiempo ahorita pero yo creo que la nochecita hacemos en vivo este tres otras poquitas esas porque me pidieron entonces me pidieron estas tres entonces nada más traje estas tres de holográfica y estos pues ya estos me los pidieron completos así como está los seis así esto ya es para entrega igual a lo que compré para mí fue este pero este está grandote ya desde cuando lo vi pero no me animaba y dije ay ahora sí me lo voy a comprar y esta vean nada más ay que hermosos los unicornios tan preciosos verdad vean estos stickers era lo único que tenía estos vean este de aquí como en un diseño negro con dorado bien o como galáctico ay ya saben este es como ay no sé pero es como blanco no se alcanza distinguir pero es blanquito esas son como quién sabe esa es como muy azteca miren hasta el peluchito así como de la hija de Cuitlahuatl dice está padre para esa cuánto costó dónde la compraste y tú cajita de los labios en qué pero cuál 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 compré esta adquiere cuál está mi amor ando bien atrasada mis niñas cuánto te costaron los labiales estas 55 pesos estas yo las compré en Plaza Florida pero creo que ahí en Peña también están incluso al mismo precio 55 y 50 porque creo que la rojita sale más cara pero imagínense mis fotos así bien bien baratas así ay para qué doy mis ideas verdad ya mañana va a aparecer una foto así está bien pues para eso es para estar copiando todo para las fotos o la puedo ocupar como base cuando hago mis tutoriales de las uñas la ocupo como base ya saben que yo para todo encuentro este uso ¿no? a todo le busco está bella está bien bonita pero está este también eso los de Michelle y el pegamento de cristales que para pronto miren yo la verdad no los he utilizado pero no sé yo presiento que es un gel de construcción común nada más que ya saben que a todo le cambian el nombre para seguir vendiendo más está sellado sí pues sí realmente es un bueno miren ya me embarré la mano pero miren es como un gel de construcción yo siento que es un gel de construcción hay que probarlo a ver si es cierto y esta esta costó creo que 200 pesos 200 no esta es como para dar aquí en mi negocio a que será bueno como a 40 pesos cada uno si a 50 pesos ya saben que les estaba enseñando estas miren este es como como mármol aquí ya había quedado me quedamos en estas de Cuitláhuac como haces que esté fresca rápido las uñas para o quiero los labios rojos dense y porque siempre quieres lo mío esta yo la compré para mí pero está bien mi amor te la parto nada más porque te amo demasiado ahí está pero me dejas tomar unas fotos con ella primero me la prestas para para tomar unas fotos ya saben que yo manoseando manoseando todo esta es así como de telitas como de colegiala andale colegiala colegiala hola Imelda perdona todas es que me emociona cuando me llega la notificación de que hay en vivo de mi ay mi amor mi sonia miren esta parece así como si fuere como si fuere dice don't be after it don't be miss colors puchillo post clean y estas tan padres miren en unas uñas naranja con amarillo un baby boomer naranja con amarillo y unas flores de estas ya tengo ideas esta también traen como leyendas mermite y mira de sirena mermite como de de estrellitas y esto ay se está muy coqueta muy infantil caja mirando el video pero no las estoy leyendo les digo mis amores no las estoy leyendo porque estoy viendo aquí la cámara y este y el teléfono lo tengo acá entonces enfoco o voltea a ver los comentarios que hago que hago jimena tula hola hermosa bienvenida mi vida bienvenida 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 bueno esto se puede decir que ya les enseñé este este estas estas les voy a enseñar no les voy a enseñar todo porque ahí ya tengo en el sillancito de todo lo que vamos a mostrar no estas quiero mostrarles esta les digo que las encontré ya abandonadas hasta le pregunté que si tenía más el chico me dijo que no pero vean es como un difuminado no sé me llamó la atención siento que que puedo hacer varias cosas con esto entonces me gustó me gustó a ver le voy a sacar una así es que por ejemplo fíjense hay un error chica les quiero comentar algo así rapidito rapidito cuando hace mucho tiempo yo les hago video no más de un año tiene tiene más de un año que yo les hago video de cómo cómo llegaron a las plazas que vendían y todo ese rollito y ahora hay otras niñas que hacen videos de compras mostrando incluso hasta lo que yo había mostrado hace de tiempo cuando por ejemplo les digo chicas llegó esto yo les digo chicas si necesitan algo pues depósiteme para que yo vaya luego lo compra porque por ejemplo esto llegó el sábado nada más a mí me yo fui el viernes con daniel y me dijo que el sábado llegaba mercancía pero pues lógico yo el sábado no puedo ir porque pues tengo evento con la orquesta y el domingo no abre entonces hoy fui les juro que hay la mitad de lo que hay habían algunas cosas había una tira así como de piedras pero la verdad es que yo no les encontré caso comprarlas hay muchas cosas que no les encuentro caso pero vean esto entonces imagínate si la pongo aquí en mi uñita así o sea que unos simples stickers nos puede salvar de una clienta difícil que llegue con sus prisas no yo me apunto de a dónde ahora qué a dónde voy a decir ay bianca mosa ay 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 este ok a ver entonces estoy leyendo las las pendejadas de bianca ya llegó mi producción estaba llegando de qué me perdí ay mi amor por qué llega esta arte blanca mira ve todo lo que estaba enseñando ya llegó mi producción estoy enseñando unos pedidos de hecho así como que este videito pues no lo quiero largo porque tengo muchas cosas que mostrarles todavía mucho 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 ah miren antes de mostrarles este estas también o sea nadie fíjense yo veo una caja y tiene tiempo que veo esa caja que nadie la pela siempre que voy a peña ahí la veo en el mismo lugar y veo la misma cantidad como abandonadas nada más es cuestión que enseña vean estas como que me gustan no sé si alcanzan a otras son con transparencia pero son unas hojitas este igual es transparente transparente transparencia pero traen decoración pero es cristal miren cristal cristal esos de ti que son cristal hola mi amor cristal entonces me gustaron porque están como cristalinas aquí aquí miren esta 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 hay para las que venden porque también sé que vienen a verme ahí están mijitas ponte a buscar estas para que hagas un videito y quieren ver que es esto gris para donde puedo comunicarme contigo para que me realices una compra de algunos productos y esas novedades están muy bonitas gris martínez ahí está mi estrellita que se identifique contigo estrellita por fa una administración por favor o dense vamos ya pégame que pasó ahí nos nos avisas ahí nos avisas de sorteo dense yo yo les aviso o como paul ya no me saludas valentina como estas mi amor es que no es que que creen que no estoy escribiendo los mensajes estoy aquí enfocando denme arriba paul a ver esa manita esta padrísima jaja en vivo cuando salita no pueda ir jaja eso quieres que te lea este dense ah de sorteo que te conté pago de los relojes inteligentes y también pondré un esterilizador en zoom ah pero con este el patrón miras no le voy a decir que hoy venga para que le ayude a grabar es que él no tiene un celular así que que tengan una buena este pixel pixel que tenga buena pixeleada entonces voy a decir que venga para que yo le grabe un video igual aquí le pongo una de corazón que grabe él un video y ya que lo suba avisando de sorteo te parece ahí está Fanny aquí en gris martínez ahí está Fanny ya puso el link bueno ya para irnos después les enseño en lo demás no es una créanme que esto les va a encantar porque ya que nosotras somos es que nosotras las mujeres somos muy aprensivas nos nos este como les puedo decir nos estresamos demasiado me voy a voltear esta nos estresamos demasiado déjenme voy a hacer un poquito para atrás la cámara ya me cansé niñas quiero sentarme pero si me siento no voy a perdón producción que haces ¿qué te pasa? no sé me voy a hablar ¿qué te pasa? no sé me me acabo me empezó a hablar ¿te arregló alguien? me vení a contar ¿alguien te pegó? ¿eh? ¿alguien te pegó? no qué orgullo quería que una de esas para marcar mi huellita sí exactamente entonces es súper es súper desestresante chicas porque nosotras las mujeres siempre estamos como que bien estresadas todo el tiempo y créanme que esto esto está genial miren entonces si yo la enderezo así la dejo paradita y así va a quedar nuestra huellita déjenme hacerle una grosería ¿puedo hacer una grosería niñas? Pau léeme léame mimi que quiere una de esas ay niña no las estoy leyendo ¿sí? a ver mimi a ver ¿qué quieres sin prudencia? una de cuales ah para marcar la huellita de tu bebé ok pero no les voy a decir donde la compré ¿y saben por qué? porque soy bien payesa y la que es payesa cae gorda vean así a ver voy a marcar la cara de producción a ver con tu cara así así no te rías espérate espérate ahora ponte derecho así ya 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 está tu cara ahí está la cara déjense las enseño ahí está la cara de producción ay miren déjense las enseño qué narizota hasta la sonrisa salió ay es que se siente bien feo ay no seas mentiroso pero no es que se siente así como no es feo vean la cara risa tan bella de producción a ver déjalo intento otra vez lo intentamos otra vez está bien y si me gustó es que la micara está más grande hijo por eso no cabe ahí pero no se vayan las reyes de mis caras a ver ahí va a ver mira te voy a enseñar cómo le hagas y yo te grabo para aquí vas a hacer así 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 lo voy a enfocar no se vayan a reír a ver pon ponla así para arriba así así deja que mueven bien ya ahora ponte derecho derechito más derecho más derecho así derecho ahí está ahora quítala espacio es que aquí tiene forma sí tiene forma creo que sí mira a mí como de calavera mira hasta la nariz no es de calavera es como de puerquito hola Pau cómo están espero que perdón llegar tarde chicas ay Agustina cómo estás amor ya viste ahora pon tu manita ven pon tu mano tu manita así extiendela así un poquito no tanto así ahora volteala toda así mira así ahora pon tu mano así como derecha derecha así así y ya quítala quita tu manita mira que no está divertido eh me lo quedo yo bueno ya le salió dueño a esa cosa y creo que producción ya se adueñó poeta qué bonito poeta qué bonito diseña la diversión en Sanami está padre está bien está padre no como para divertirse con los niños sus risas macabras de Nico ¿te gustó? sí ahí se le va a quedar no se le va a quedar más y si le hacemos con la le puedo hacer una grosería a las que me cae mal o si viene sí ahí va miren 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 dice mi hijo que es un puño sí es un puño y este es un puño con antenita mira ahí están para las malas hierbas está padrísimo ¿a poco no? puedes hacer muchas figuritas puedes hacer esta de un pulgarecito arriba entonces le haces así para los haters un conejito conejito para los haters para las que no me quieren Agustina dice se lo merecen así y ni tanto está padrísimo ¿no? Paulita dice Pau de león mi Paulita Pau ¿cómo estás? bien bien abranse abranse perra que viene de atrás que no mi perra regresa abranse perra abranse piojos que no 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 ya me dueñé de esto hola 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 Araceli Yadira Rodríguez acá piojas vayan y compren y vendan si no, no viven y bueno entonces de aquí están algunos pedidos estas son pedidos, estas no ni estas, porque estas son mías y estas son mías y esto pues ya es el pedido y tengo de pedido esto de acá estas niñas es lo que tengo que entregar tengo que entregar estos esmaltes tengo que entregar estos tengo que entregar estas de mis, estos estos, llegaron unos pero son los mismos de él llegaron unos así como como de estas miren esta les va a gustar esta mía ¿quieren verla en el sol? vean a ver Miquito ahora si como que es un en vivo diferente chicas porque siempre estoy sentada mostrándolo en la mesa y ahorita estoy por toda la casa a ver Jorsi se ve el imán y todo ay es que no se si se ve no es que da sombra da sombra no y esta es la sombra esas están súper bonitas que es la sombra ahora si ve que ve yo te voy a poner esto si es que la sombra ve Peque pero están bien padres aquí traje otras cositas les digo traje otras cosas miren esta cosota está padre pero al ratito se las enseño esa y miren nada más son unas botellitas vean y acá abajo tengo más y acá abajo tengo más y acá más o sea ay miren también traje unos esmaltes que les van a gustar y me salieron súper súper baratos y ay se me cayó mi gorrita hijo pero eso es lo que tengo que este esto es lo que les digo que tengo que entregar estos buffers me encantaron así bien bien locos esto ya este esto ya no es que ya no quiero hacer esto no es review reseña porque esto ya es pedido miren aquí está esta que me pidieron de unicornio de esto esto ya ya no puedo sacarlo entonces pues ya ya les voy a enseñar con más calmita lo demás vale yo creo que más al ratito hacemos un este un en vivo o quieren de una vez dice a ver espérame 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 está bien encantado con su está bien encantado mi producción con su juguete mira ya nadie se lo queda es mío espérame espérame me dijo muero por ver mi pedido al rato lo muestra mi amor tu pedido al ratito lo muestro entonces ya también lo tengo tu pedido ya también lo tengo tengo es que a ver déjenme ver tengo tres cajas de pedido pero tengo también el de tengo una dos tres tengo tres cajas de pedido aparte de esta que les acabo de enseñar de esta que les acabo de mostrar tengo otras tres que esas son las que tengo que entregar si de una vez miren bueno compré este es que me quiero lavar de las manos porque miren ya tengo el slime de niño jugando con esto este pues lo voy a tener que abrir ni modo y si lo abro me lo voy a tener que quedar este bueno de hecho si lo compré para mí este aparte que tengo el de mi unicornio pero compré este y se hizo así bien o sea para tu mesa de salón así pones tu tu bledo entonces si me permites tu mano hasta este me gusta por lo grande me gusta porque miren se acuerdan que cuando limamos nuestra clienta tiene toda su manita llena de polvito cuando limamos podemos hacerle así así en toda su manita y se siente así suavecito siento que está muy coqueto gris estás viendo lo que compré sí y ahí aparte tengo más cositas les voy a mostrar quieren ver lo que tengo yo tengo un buen de cosas me encanta el color y está bonito o está como y la textura si me alcanzan a ver o se ve muy obscuro mi video pero me gustó entonces yo me lo compré este me costó ochenta pesos ochenta no este no se ve bien no se ve bien se ve muy oscuro a ver si en los ojitos las voy a limpiar si era tu ojito tu otro ojito ya yo estaba logrando a ver ya se ve mejor amos tus compritas dice dian yo te amo a ti se ve bien el video si queremos seguir viendo ok mis amores entonces este si se ve bien oye pao en donde conseguiste los confetes de las uñas de playa que subiste los confetes de las uñas de playa que subiste es que esos confetes es que ya tiene un montón que yo les hice video de esas compras es que esos confetes vienen viene completa la caja igual como de de las cajas de las cajas normales de donde vienen los efectos yo hace un tiempo compré y siempre desde que hago mis videos eso fue el otro año y les mostré cuando cuando recién salieron los confetes se los mostré les dije miren esto llegó en peña y eso es lo malo que por ejemplo ahora me dicen pao quiero de esos pues es que para saber que hay porque bien sacan cosas se termina eso y vuelven a sacar otra cosa y mañana sacan otra y otra y otra y otra por eso cuando les enseño por ejemplo es un ejemplo si ustedes les gusta este oye pao sabes que me interesa luego ponte en contacto para que así yo mañana o pasado o en estos días yo vaya porque si me hablas hasta dentro de 15 días y voy ya no hay eso pasó con los bledos y ahorita la chica que me los encargó me dijo sabes que pao cuántos vienen en un paquete yo le dije pues vienen 6 en un paquete me dijo véndemelos todos entonces por eso pero también traje yo aparte traje estos para ella y aparte traje otros para vender los sueltos pero estos ya es ¿por qué? porque si para la otra semana me dicen oye quiero un bledo y si yo voy a peña así esto es lo que pasa hola a todas no olviden sus dedulces ya quiero cambiar esa palabra de dedulces ya no me gusta ya está mucho ociada dejen sus cuernos sus cuernos de unicornio de veras es que ya no quiero que me digan dejen sus dedulces dejen sus unicornios o dejen sus arcoiris no así como que dejen sus cuernos a ver que llegan copia bueno eso es un poquito más original estoy súper cansadísima ok entonces te amo mi pavo te extraño mucho Carmencita mi Carmen mi amor oye Carmencita ahí tengo yo tu regalo tengo una gama y unos pinceles o sea como para cuando te vas a dignar a que nos veamos para entregarte niñas así es que desde hoy en adelante ya no vamos a poner de dulce no niñas por favor no se desolviden dejen sus cuernos sus cuernos de unicornio yo creo que voy a estar cambiando dejen sus notitas ah estrellita si perfecto no dejen sus notitas si 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 ándale si bonitas dejen sus notitas este musicales está padre no olviden sus notitas musicales ándale perfecto muy bien dejen dejen a los cuernos ya lista la notita musical dice la notita musical no olviden su notita musical si ándeles ándeles si que mostren así así y les voy a enseñar quieren ver más o le cortamos nos tomamos un respiro es que son muchísimas cosas nos nos tomamos un respiro para que el video no sea tan largo en lo que entro al WXHGC me lavo las manitas con agua y con jabón me desenredo el pelo con peines de marfil si te tengo con esto no pero para cortarlo porque no quiero que se haga largo el video déjenme enseñar de lejos ok si en un momento te veo si para que podamos este Pau que paso en prudencial Pate Gutiérrez más Campos más que dice Pate Gutiérrez de Campos más 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 quieres ver más hola Pau río de hola mi güera como estas pimpón pimpón me lavo las manitas con agua y con jabón me desenredo el pelo con peines de marfil chiquita donde andas estas perdidas mmm y cucú no ha venido no ha venido la víctima víctima ah que por cierto ya se está cocinando la nueva gama de Power Rainbow Nine colección reptiles cocodrilos reptiles cocodrilos reptiles así como víboras 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 gracias bella Pau ya dirá me mandas mensaje por inbox por inbox whatsapp hola Marifer millos oye millos usted tiene mucho que no te veía ya regresé fui a enrollar mis flautitas vas a hacer flautas de comer te admiro mucho ay mi amor gracias muchas gracias Vika hola Pau dejen sus notitas musicales ay somos 75 y nada más hay 46 notitas musicales entonces no les voy a enseñar que compré esto para las que tienen a sus baby no les voy a enseñar que compré esto no hay de dulces así no digo no hay notitas no hay notitas musicales lo apago porque si no se me apaga se me acaba mi pila tampoco les voy a enseñar compré más pegatina estas de quinceañera qué bonito miren estas de puerquito coin coin no te no te hablas estas de dulce ni esas de cerdo pues hay más hay más hay más por eso esta bueno es que estas estas de pegatina también compré varios paquetes porque alguna que me pidieron Pau yo necesito pegatinas yo les dije yo compro por ejemplo supongamos tres diferentes y de estas tres diferentes revuelvo porque en una vienen puros puerquitos miren puerquito 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 miren puerquito entonces ni modo que te venda las doce de puro puerco entonces compro de corazones de mariposas y de puerquitos entonces de ahí les armé un paquetito surtido y la chica que me pidió le voy a mandar surtido quiero de todo oh my god pegatinas hace un buen me encantan Pau también oye Pau también tengo este tengo un regalo tuyo de slime mandame mensaje mensaje por fácil voy 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 a ver a ver a como los de 25 cuáles los de 25 25 a cuántos manda cuáles por eso háganme su pedido es que luego me dicen oye Pau no un presupuesto de esto un presupuesto entonces me hacen ir y venir y sacar y poner foto y ese luego me dicen ok luego te aviso ay no si comare dice jaja las pegatinas a como las vas a dar en 60 pesos no 65 65 65 pesos para mis regalos de slime para esto estoy esperando encargarte un pedido ya estoy haciendo mi lista así exactamente ahí tengo tu tu pedido fíjense a ver déjenme ver si me encuentro rápido donde está el paquetito que me regresaron de correr no a ver espérenme déjenme 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 oriola ramos pero me dijeron que es que la persona lo devolvió así me dijeron la persona no lo recibió lo regreso yo dije pero por qué dios mío entonces yo hablé con ella para devolverle su dinero pero porque me pagó lo de su envío me pagó lo de su envío 60 pesos de su envío y le dije que me diera su número de cuenta para regresarle lo de su envío pero me dijo que no y eran estos slimes un puerquito dice pao yo quiero conocer en persona a quien quieres conocer en persona aquí 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 es la más fashion de todas qué mala onda sí pero yo entregué entregué vuelvo a tapar su dirección para que no se vea no pero aquí está un nombre aquí está yo entregué aceptar los timbres y todo miren que que la persona lo devolvió y este pues le hablé para decirle que ya me había recibido el paquete de regreso que me diera su número de cuenta para para regresarle los 60 pesos que me había mandado me dijo que no pero pues tampoco ya ya no viene la señorita y estuve comprando también es que les quiero enseñar los slides que compré que es súper desestresante pues ya quiero cortar para enseñar a veces el otro esta es una arena esta se supone que es una es una arena cinética pero quiero hacer el en vivo en el otro canal en vez de este es una arena es arena cinética no es slime parece ropa vieja mi trapo viejo también pueden hacer su negocio con el slime por eso tengo las manos llenas de esto esto es arena niñas bueno entonces nos damos esa pausa quiero todo oh my god nos damos esa pausa y ya vuelvo y les muestro todo lo demás pao en que canal este mi otra casita tengo una casita donde les hago ruiditos de slime ahí no hablo de nada de eso cuando hago los videos de slime y me la paso revolviendo y haciendo así cositas me les voy a traer otra cosita que también compré vean esto y les digo donde esto lo quiero para hacer un video yo lo compré para hacer un video todavía no lo he hecho el video pero es para eso en la otra casita pues voy a andar subiendo todo esto todo esto de slime de cositas así relajante así es como satisfactorio así como un video como satisfactorio así como se llama ah mira esta estrellita ya puso ahí el el link hola julie gracias estrella ya que limpio te mando mensaje por what pero no me contestas si te quiero encargar algo porfa conté también es que estoy grabando mi amor me estoy ocupando el teléfono ya se me empieza a despegar les voy a decir con cual estaba jugando pero les voy a enseñar es que quiero es que se van a enamorar de las cosas que se lo pudo pero quiero hacerlo en el otro video en el otro canal les va a encantar porque no puedo abrir las casas pero esta esta a ver si a lo mejor no quiero hablar de verdad es que no porque es que yo si estoy bien mala yo una vez que abro la boca ya no me para a ver hacía videos de compras de muñas ahora hago compras de slime a ver quien me sigue los pasos miren andaba yo jugando con esto y por eso tengo las manos así pero tengo opciones para que puedan hacer negocio con esto tengo varias opciones negocios para estas niñas nosotros somos mujeres y habemos muchas mamás solteras que decimos pues que hago no tengo trabajo pero tampoco puedo dejar a mis hijos o no tengo quien me los cuide pues hay muchas formas de salir adelante niñas muchas formas entonces y yo les voy a contar una parte de mi historia es que me empieza a pegar porque saben por qué se me pega mucho porque tengo las manos calientes por eso quiero irme las manos pues calme un poco dejen hago de comer a mi producción y están padres si están bien bonitos ahora aquí no las leí mis niñas a nadie las leí casi pao decían si pao decían que ya no había hoy ni viste cuánto cuesta mi chery creo que llegaron de dos tamaños en mi chery sí sí hay pero les confieso algo a mí me da pesar ya ir a mi chery de verdad o sea porque las que venden ahí o sea son súper barberas con unas y con otras son así como antipáticas y a mí me choca porque cuando yo les funcionaba o sea me hablaban súper bien y como ahora llegan otras la me este los huevos se me están quemando no a ver fíjate este pues ya se sienten acá muy ya no me ya no no quiero hablar este dice ya de regreso de que me perdí achiri dame botas dame ver dar de comer pavo ya de dar de comer sí es lo que quiero darle de comer dice pavo no me lees mi pavo qué pasó lulu no les estoy diciendo que no estoy leyendo ay paí que me tiraste mi cámara atrevido paí que a tu cuarto ay que cállate qué pasó lulu y mañana también tengo que ir a peña qué pasó lulu ay lulu pues es que no está no sé dónde está tu mensaje para que no te escuche tan feo no es que si por mí me escucharan como soy de peladas estoy pelada para que no escuche tan feo es que es que compro poquito y ya voy por las tortillas si mis amores este ASMR ya me suscribí si es gustina nada más me ponga suscribí por fácil muy cierto yo también soy más soltera y a veces es difícil pero buscamos la forma de salir adelante si yo les voy a platicar porque porque les voy a platicar porque tengo muchas cosas que contarles muchas muchas cosas que contarles así es que pues denme chancecito de comer a mi producción que vieron que llegó de la escuela ¿no? pues ya ya se relajó un poquito entonces ya les sirvo de comer soy nueva pa o jeje ay lulu es que quiere que lulu que le cante la llorona a ver salías de un templo un día llorona cuando al pasar yo te vi hermoso hermoso guipil llevaba llorona que la virgen te creí hermoso guipil llorona que la virgen te creí ay ay de mí llorona 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 llévame al río ay de mí llorona 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 llévame al río el que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio el que no sabe de amores de uruna no sabe lo que es un martirio acapella michi amores michi amores acapella les canto acapella que lindo canta gracias mi agustina hermosa nada como estas mi vida yo la anuncia me canta hermoso gracias mi vida gracias 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 público relajante tu voz ay no es la de las botas verdad lulu yo aquí desgañotándome con la de la llorona es la de las botas a mí me motivas mucho mi niña sonia ay mi amor qué bueno que por lo menos soy de utilidad en esta vida para alguien marisana qué bonito cantas la de las botas bueno ya con esta me despido y al ratito regreso nada más déjenme darle de comer a mi producción y yo comer un taquito porque la verdad no he comido nada desde que me fui al centro vale vale me despido la de las botas yolanda eres nueva bienvenida mi amor bienvenida dice hola yo fui a mi jefe hace un tiempo y ni me pelaban ah no es que ahí tienen a sus las chicas estaban con unas clientas super atentas supongo que la conocían y todas tristes es que son de las que le hacen caso a los que compran mucho por eso pero de todas maneras no dejan de ser unas gatetas ni las peles nada más el mero mero ahí es Daniel así es que que te importan esos x a ver voy siguiendo las botas de un hombre de un hombre que quiero del hombre que es mi amor hoy pegada la sombra que da tu sombrero él es el veneno que calma mi ser a su amor yo nunca renunciaré de mí lo que quiera le daré su reina su esclava su todo su nada de él seré a su amor yo nunca renunciaré de mí lo que quiera le daré su reina su esclava su todo su nada de él seré ahí está hola hola ana ana como andan todas bueno entonces nos vemos al ratito amores como rápido y nos vemos sí ahí les aviso rápido rápido déjenme echar un taquito quiero todo 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 hola 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 julie si nos vemos sí carol espérame a ver escribe escribe carna a ver escribe carol 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 deja de llorar que él no merece que mires atrás escucha gris martínez también deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar mira como el mundo no se acaba me toca con el sol qué pasó chat si nice bisbren hola mi pa hola nice me barack gracia me barack hola pa cantas bonito gracias me barack aquí llegando el calor también si andas en la calle agustina hermoso entonces nos vamos a ratito también gane slime también fíjate entonces tienes slime carmencita tienes pincel y tienes gama pero tú ya es más fácil que nos veamos nada que no nos ponemos de acuerdo te puedo mandar una canción a tu what si chelsea ok provechito dísela que vocerrón mi amor te amo entonces ahorita nos vemos vale como como regreso vayan a hacer sus y las niñas mis amores vayan a trabajar y a producir mi familia rainbow rainbow night y las que no me quieren vayan a sacarle la pelusa del ombligo a sus maridos aneles bye bye ya no alcancé me encanta saber todo lo que compras ahorita voy a regresar ya nada más voy como y regreso vale yo voy a estar al pendiente hoy estoy libre todo el día bravo carol bravo 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 entonces como y regresamos vale adiós rainbow bye y ¡Gracias!